Diputada Carmen Polledo. Ahí está. Buenas tardes. Gracias, Presidente. En el día de hoy estaremos votando la Ley de Presupuestos para el año 2021 y quiero reconocer la labor del Presidente de la Comisión de Presupuestos, el Diputado Carlos Heller, por la forma en que condujo el debate. También a la Oficina de Presupuestos del Congreso, quienes realizaron un excelente trabajo técnico muy valorable. Y también al Ministro de Desarrollo Social, el licenciado Daniel Arroyo, porque siempre está dispuesto a brindar respuestas con respeto. Debo decir que me hubiese gustado contar con la presencia de los Ministros de Salud, el doctor Ginés González García, y de Educación, el doctor Nicolás Trota, porque son dos de las áreas más afectadas de la pandemia. Es más, me llama poderosamente la atención que no hayan tenido la iniciativa de venir a explicar sus presupuestos. Lo demás, el informe de los demás funcionarios, y el debate sobre el presupuesto, lamentablemente, fue insustancial y por momentos, agraviante. Desde la zaraza de un ministro de Economía que nos vino a faltar el respeto con un presupuesto de fantasía, con un dólar a 102 pesos para fines del 2021, hasta la continuidad de ofensas contra la oposición, culpando a nuestro gobierno de 4 años de todos los males que agobian a este país. Solo en la comisión de presupuesto de esta Cámara podía verse durante estas últimas semanas un insólito espectáculo. Diputados oficialistas eufóricos, diciendo que venían a reparar lo que nosotros destruimos, mientras en la calle el dólar superaba los 195 pesos y el país se exhibía colapsado, fuera de control en todos los órdenes, no solo en el económico. El problema con el dólar es exactamente lo mismo que tuvimos nosotros, la falta de gobierno y de confianza en este gobierno. Y digo bien, en este gobierno y no en el nuestro, porque en ese entonces el mercado y la gente no desconfiaban de las medidas que tomaba el presidente Macri, ni de la dirección que estábamos llevando, sino de la continuidad que podían llegar a tener si no ganábamos las elecciones. El miedo era esto que está pasando ahora, desde que entonces se desconfiaba de este gobierno y cuando empezaron a ver que era posible que se volviera, el dólar se hizo incontrolable, como ahora, cuando han tomado conciencia que aquellos, los de entonces, son lo mismo de ahora, y lo digo con dolor. Se disfrazaron para las elecciones, pero son los mismos que siguen cuestionando la vigencia de la propiedad privada, queriendo confiscar empresas como Vicentín, fomentando las usurpaciones, mandándolo a Grabois con sus ocupas a invadir los campos de aquellos que han elegido como enemigos, creando un programa de control social para eliminar la libertad de expresión, manipulando al poder judicial como hace tiempo no se veía, grabando al patrimonio con impuestos confiscatorios y persiguiendo y expulsando del país a los empresarios que crean riqueza. Y por supuesto que con semejante plan, el oficialismo está justificando ampliamente aquellos temores. Y mientras en el ámbito telemático de la Comisión de Presupuestos los oficialistas alardean y se managlorían por logros imaginarios, los empresarios y las empresas están yendo del país. La AFIP dice que ha recibido una cantidad inusual de trámites de renuncias a la Residencia Fiscal Argentina y nuestra clase media satura de preguntas al consulado uruguayo para averiguar cómo puede hacer para irse a vivir a un país donde prime la cordura, donde no se condena el mérito y la virtud, o donde en medio de una pandemia la prioridad no sea lograr la impunidad. Ahora, sabemos que tuvimos dificultades, lo reconocemos. La verdad es que nuestro hastío por las falsas acusaciones y los discursos hirientes tampoco es lo importante. De alguna manera estamos acá para eso, para dar el debate y defender nuestras ideas. Lo que sí no puede dejar de importancia es que son nuestros compatriotas quienes están cansados y hartos los que quieren trabajar y no tener que depender de la dávida del gobierno, los que quieren producir y no los dejan, los que quieren vivir en una Argentina donde no se los persiga por sus opiniones. Ellos son los que están cansados y hartos de la zaraza, del autoritarismo y de la impunidad. Más allá de la pandemia, el país colapsó y todos lo vemos y no sabemos todavía cómo vamos a hacer para salir de la crisis. Con las proyecciones de emisión para financiar el déficit que el presupuesto contempla, parece inevitable una devaluación y ojalá que no suceda, con un impacto en los precios que sólo permite esperar una caída en el empleo y un aumento en la pobreza. En este contexto, las partidas asignadas hacia el desarrollo económico para la atención de los más vulnerables se verán inevitablemente licuadas. El mundo está atravesando una situación excepcional y la Argentina no puede darse el lujo de despreciar al sector productivo y resignarse a vivir en la pobreza. No obstante, lo dicho, consideramos que es importante contar con un presupuesto, aunque sea este que consideramos que no es real. Y es por eso que no vamos a entorpecer la votación del presupuesto y nos vamos a abstener. El enorme desafío que tenemos por delante no va a ser posible si el oficialismo excluye al 41% de la población que se expresó en las urnas. Si realmente el Presidente sigue pensando en que es con todos, y yo le creo, yo estoy dentro de los que creen en la palabra del señor Presidente de la Nación, le pedimos que acepte con humildad que tiene la responsabilidad de gobernar aún aquellos que no lo votaron, pero que quieren apostar a un futuro mejor. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputada.